Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte. Es momento de descansar. Hoy vamos a dedicar los últimos minutos del día para hablar acerca de una de las emociones más bonitas que experimentamos los seres humanos. La compasión. Es decir, eso que nos pasa cuando nos damos cuenta de que otra persona la está pasando muy mal y buscamos alguna manera de hacerla sentir mejor. Es muy probable que para ti sea fácil sentir compasión por quienes quieres, que logres ver cuando algo les duele e intentes hacer todo porque estén bien. Pero cuando se trata de ti, ¿no crees que a veces puedes llegar a ser un poco dura o duro? Como si todas las personas de tu alrededor tuvieran permiso de tener malos días y sentirse mal, menos tú. Esta noche, vamos a crear un espacio seguro para que recuerdes que está bien sentirte mal de vez en cuando. Y que, así como puedes sentir compasión por otras personas, también puedes hacerlo por ti. ¿Estás en una posición cómoda? Si no, tómate un momento para encontrarla. Cierra los ojos y lleva tu atención hacia tu respiración. Inhala. Y exhala. Inhala. Inhala. Y exhala. Con cada inhalación. Voltea a ver hacia tu interior. Y con cada exhalación, observa cómo se siente tu cuerpo. No te juzgues. No hay forma correcta o incorrecta de estar. Y no hay una forma correcta o incorrecta de sentirse. Ahora, desde este lugar de introspección, piensa en todas las veces que has sido demasiado exigente contigo. Piensa en todas las veces que no te permitiste conectar con tus emociones. Piensa en todas las veces que no te permitiste ser vulnerable. Respira. Inhala. Y al exhalar, suelta todos estos pensamientos. Trata de comunicarle a tu cuerpo que ya puede relajarse. ¿Ves cómo la carga de guardarte todo lo que sientes pesa más que darte permiso de sentir, de llorar y de soltar? A veces, darte permiso de sentirte mal, te hace mucho más valiente y fuerte que reprimir tus emociones. Así que cuando estés pasando por un mal momento, recuerda tu capacidad de sentir compasión y sé un poquito más amable contigo. Vuelve a respirar profundo. Inhala. Y visualiza tu corazón lleno de compasión. Al exhalar, imagina que la compasión se expande por todo tu cuerpo. Así como tienes la capacidad de reconocer cuando otras personas se sienten mal y quieres ayudarlas a estar mejor. Haz eso mismo por ti. Ve a dormir sabiendo que eres una persona compasiva, vulnerable y amorosa. Y que todo eso que le das al mundo, también eres capaz de dártelo a ti. Inhala una vez más. Sostén el aire un instante. Y si se siente bien, date un abrazo. Inhala. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.